Cordial saludo, bienvenidos. En este video tutorial estableceremos cómo construir una fracción y representarla, ya sea propia o impropia, mediante círculos. Como lo estamos observando aquí. Sin más preámbulos, comencemos. Continuando con el ejercicio, continuando con el ejercicio, vamos entonces a construir nuestras fracciones propias o impropias, para tener su representación de manera circular. Para eso primero vamos a construir el numerador. Para el numerador voy a utilizar un deslizador de carácter entero, aquí me está dando de 1 a 30, lo voy a dejar así. Este va a ser mi numerador, ahora voy a hacer el denominador, lo voy a llamar M. También lo voy a dejar de 1 a 30. Vamos a organizarlo. Numerador, denominador. Vamos a colocar la fracción para que se vea de una vez. La fracción sería avanzado fórmula látex fracción aquí donde está A vamos a colocar el valor de N ojo que tengo que venir acá donde está el logo de GeoGebra y el valor de B y el valor de B voy a colocar M porque si no lo coloco me va a aparecer solamente la letra. ok teniendo ya la fracción podría jugar con ella por ejemplo aquí tengo negrita le puedo cambiar el tamaño y listo muy bien vamos a ver numerador y denominador una vez tenga mi numerador y mi denominador vamos a proceder aquí a realizar la división para que me dé la parte entera entonces para eso le voy a decir cociente cociente entonces ese cociente va a ser N coma M esto me va a dar la parte entera o sea las circunferencias que van a ser enteras ahora vamos a hallar el residuo para el residuo GeoGebra tiene el comando resto esto esto me va a dar el residuo lo mismo N M ahora vamos a colocar aquí los centros de las circunferencias para colocar centro aquí entonces para colocar los centros de las circunferencias voy a utilizar el comando secuencia como no sé cuántas circunferencias voy a utilizar voy a utilizar el comando secuencia y voy a estar aquí con este que van a ser las partes enteras y voy a dejar uno adicional ¿por qué? porque la parte entera y necesito una para adicionar los del resto entonces aquí sería secuencia secuencia la expresión va a ser un punto entonces vamos a abrir un paréntesis y ese punto yo le voy a decir que inicie aquí en esta parte 2 entonces va a ser 2 más 5K donde K me va a tomar los valores de 0 hasta 1 como es un punto le debo decir coma 0 ya tengo las dos coordenadas la variable la voy a llamar K el valor inicial va a ser 0 y el valor final va a ser A esto con el fin de que me haga los dos puntos ya tengo el centro ahora voy a hacer el radio el radio le voy a dar 2 centímetros entonces es la misma secuencia sería secuencia expresión la expresión va a ser un punto también ese punto sería no 2 sino 4 más 5K coma 0 que sería el punto la variable lo mismo sería la variable K con un valor inicial en 0 y un valor final en A ya tengo aquí los puntos vamos a construir ahora las circunferencias con centro en la lista 1 y radio la lista 2 vamos a cambiar aquí los colores para diferenciarlos listo ya tengo diferenciado la lista 1 de la lista 2 entonces vamos a hacer lo mismo ahora secuencia esa secuencia va a tener una expresión pero la expresión como ya les comenté va a ser un círculo entonces va a ser circunferencia esa circunferencia va a ser punto a punto pero esos puntos de la circunferencia entonces sería elemento elemento de la lista 1 que sería el centro con la variable K y el otro punto sería elemento de la lista 2 coma K la variable inicial sería K e iría desde 1 hasta a más 1 ahí ya me acaba de graficar las dos circunferencias si manipulo acá me va a tomar siempre la parte entera más 1 una vez realizada la circunferencia ahora voy a dibujar voy a darle la orden a GeoGebra que me haga los segmentos que va del centro al radio del centro a este punto que va a ser el radio entonces sería secuencia lo mismo expresión pero la expresión sería un segmento segmento punto punto donde el primer punto sería un elemento de la lista 1 en la posición K y el otro sería un elemento de la lista 2 en la posición K igual la variable sería K que va a ir desde 1 hasta a más 1 ahí tengo los segmentos vamos a colocar un colorcito al segmento distinto vamos a colocarle el color negro ya tengo los radios de cada circunferencia vamos a dividir ahora cada circunferencia de esta vamos a dividirla dependiendo del denominador es decir que si hay 2 3 4 así debe dividirse cada una de las circunferencias para ello vamos a proceder con el siguiente comando vamos ahora a hacer rotar este segmento pero como lo voy a hacer rotar los que estén en cualquier cantidad de circunferencias que haya entonces voy a utilizar un nuevo comando o un comando anidado como será ese comando anidado entonces sería secuencia una expresión esa expresión sería otra secuencia expresión variable también la expresión de esa secuencia sería rota objeto ángulo punto vamos a rotar este segmento que sería elemento de la lista 4 en la posición J con un ángulo de K por 360 grados entre entre M el centro elemento de la lista 1 coma J aquí sería la variable K que va a ir desde 1 hasta M menos 1 la otra variable que tenemos ya sería la variable J que se iría desde 1 hasta A más 1 ya tenemos dividido las tres circunferencias o las que sean aquí le coloco 4 miren 5 6 ahí está tanto para las propias como para las impropias entonces para construir las circunferencias enteras procedemos con el mismo comando de la lista 3 que sería secuencia expresión la expresión sería circunferencia punto punto la primera circunferencia sería un elemento de la lista 1 en la posición K y el otro sería un elemento de la lista 2 en la posición K donde la variable sería K el valor inicial que ahí se diferencia con este que empezaba en 0 aquí va a empezar en 1 y el valor final sería A vamos a cambiar el color a esta circunferencia para que se vea la diferencia observe que me está tomando solamente la entera pero nosotros aquí debemos de tener un resto el resto en este caso tiene 2 es decir que en esta me debe tomar 2 puntos entonces para eso tengo que utilizar un comando para encontrar este punto que está aquí el comando es el siguiente el comando sería entonces rotar este punto con respecto a este punto las dos veces que tiene que dar que es S2 entonces sería rota sería este objeto ángulo rotación sentido enterario punto el objeto que va a rotar sería el elemento de la lista 2 en la posición A más 1 entonces sería elemento de la lista 2 el número de la posición sería A más 1 el ángulo es el mismo ángulo que tenemos ahorita N por 360 grados sobre M y el punto ese punto si estaría es definido que sería el último puntico que sería el elemento de la lista 1 elemento de la lista 1 pero en qué posición en la posición A más 1 se ven que aquí no estoy colocando ninguna K ni nada por el estilo listo vamos a darle clic enter y ya está aquí me colocó un punto A observenlo aquí en la gráfica cuántas posiciones 2 porque el resto en este caso me dio 2 si aumentamos aquí a 8 miren me dio 3 ahí está vamos ahora a marcar el sector circular que va desde aquí hasta acá ese sector se marca de la siguiente manera sector circular punto en el centro el centro sigue siendo este mismo punto que tuvimos ahorita que sería un elemento de una lista que sería la lista L1 pero en cuál en la última posición que sería A más 1 y con qué punto se va a encontrar se va a encontrar con el punto A es decir este es el elemento de la lista 1 de posición A más 1 y este lo voy a hacer rotar con respecto a este hasta dónde va a llegar ese punto ese punto va a llegar hasta este punto que está aquí que sería A damos Enter y ya lo tenemos vamos a asociarlo con este color que sería este y aquí llevarlo a un 50 ya con esto hemos construido nuestras fracciones propias o impropias vamos a asociarlo y aquí vamos a asociarlo